y que estaremos atentos también para seguir informando. Quiero dar la palabra al maestro Bernardo Rodríguez Salamilla para que nos comente sobre las incidencias desde la Fiscalía. Muchas gracias, secretario. Si por favor se me ayudan con la información de parte de Fiscalía en las diapositivas. Bueno, comentar rápidamente que el despliegue ministerial por parte de la Fiscalía 1492 177 elementos, 783 agentes estables de investigación, 445 agentes del Ministerio Público, 186 peritos, 53 jefes de grupo de la agencia estatal y 33 comandantes. Un total de 497 compañeros de la Fiscalía que están desplegados el día de hoy. La que sigue, por favor, la que sigue, la que sigue, vámonos a la última. El respecto a la jornada, la anterior, perdón, el respecto a la jornada electoral, es decir, lo que se está desarrollando el día de hoy, tenemos solamente dos carpetas de investigación que se han aperturado, las dos en la región de la costa, la primera en el municipio de San Pedro Puchutla, por el delito de amenazas, y la segunda en Santiago Pinotepa Nacional, por el delito de lesiones. Esto, me refiero, es simplemente respecto a la jornada del día de hoy, y al corte a las 10.15 de la mañana. Ya respecto a todo el proceso electoral, como ustedes saben que inició desde el pasado 8 de septiembre de 2023, a este 2 de junio, me gustaría compartirles también una serie de estadísticas. ¿Podemos regresar, por favor? Regresamos. Regresamos. 124 carpetas de investigación en todo el proceso, de las cuales 13 se han aperturado en la Sierra de Flores Magón, 18 más Mixteca, 46 Valles Centrales, 5 Sierra Sur, 15 Costa, 5 Cuenca, 3 Sierra Juárez, y 19 en el Istmo. La que sigue, por favor. De esas 124 carpetas de investigación, perdón, 51 son por violencia política contra las mujeres por razón de género, 13 por violencia política, estas 51 primeras, como ustedes saben, son denunciadas por diputadas locales, presidentas municipales, síndicas, requidoras, y o mujeres que están en el primer ejercicio del cargo, y en el caso de violencia política, son denunciadas por candidatos a concejales municipales hombres, 13, insisto, por violencia política, y 51 por violencia política contra las mujeres por razón de género. La que sigue, por favor. 23 carpetas iniciadas por delitos electorales, entre estos delitos electorales se encuentran 17 por compra y coacción del voto, 3 por robo y destrucción de propaganda electorante, 2 más por servidores públicos proporcionando apoyo con bienes y servicios a un candidato, y una por utilización de programas sociales. 37 carpetas más de investigación por delitos del fuero común, entre esas 19 por amenazas a simpatizantes partidistas, 5 por lesiones, 3 por daños, 3 también por disparos de arma de fuego, 3 por falsificación de documentos, 2 por robo con violencia, 1 por tentativa de homicidio, y una más por privación ilegal de la libertad. La que sigue. Bueno, lo que ya les comentaba respecto a la jornada, es decir, el día de hoy, 2 carpetas de investigación solamente en la región de la costa. Es la información hasta el momento, y a este curso por parte de Fiscalía General del Estado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.